Ok, vámonos con la tercera lección Esta lección es con respecto a una construcción segura Todos se preguntarán, hey, ¿cómo le hace para que no le queden espacios? ¿Cómo le hace para construir seguramente? ¿Cómo le hace para que no le queden nunca piezas de más? Sí me quedan, pero la forma más sencilla que yo uso para hacer una construcción segura En primera, pues es un poco de práctica Pero en segunda es tratar de poner las piezas acostadas siempre Vamos a hacer un ejemplo de poner piezas acostadas Todas las piezas que se puedan, vamos a ir poniéndolas acostadas Ya sea en su parte orígena, en su parte más extensa o en su parte más pequeña Pero vamos a tratar de ponerlas acostadas en la más posible medida Ok, esto no compagina aquí, pero lo podemos poner acostadas Vamos a tratar de poner todas las piezas acostadas Lo más que se pueda Lo más que se pueda Con respecto a las Z y la T Todas las piezas lo más que se pueda Obviamente algunas no nos lo va a permitir Pero si nos lo permite hay que tratar de ponerlas siempre acostadas Siempre acostadas Lo más que se pueda para evitar esos problemas Ok, todas las piezas lo más que se pueda acostadas Las van a acostar, sobre todo las Z y las S Póngalas siempre acostadas A menos de que ya no tengan una situación como esta Donde son puros castillitos Las T también, estas ponganlas acostadas Si se puede Acuesten todas las piezas Siempre ven que vengan lo más acostadas posible Esto nos va a ayudar muchísimo en nuestra construcción Obviamente hay situaciones como estas Pero siempre va a haber como un parche para dejar partes horizontales Como esa T Entonces vamos dejando las piezas Buscando espacios para que todas las piezas vengan horizontales Todas las piezas vengan horizontales Siempre tratar de llevar esa lógica de las piezas horizontales Dejando recovecos con la que viene para piezas En horizontal, en horizontal, en horizontal Horizontal, horizontal, horizontal Todas las piezas que se puedan Hay que manejarlo lo más horizontal posible Por ejemplo, esta pieza la manejamos horizontal Esta la manejamos pues top Este siempre tiene que ser horizontal Todo horizontal, horizontal Y situaciones donde ya va en vertical, vertical Preparamos, apuntamos y fuego Entonces, traten de poner horizontal Esta situación de TSP me conviene para que quede horizontal el asunto Bueno, me equivoqué, pero el punto es de que quede horizontal Dejan horizontal, horizontal, horizontal En la máxima medida posible Horizontal, 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 horizontal Ponemos este para poder continuar con la construcción horizontal Horizontal, horizontal Dejamos este, dejan su estación triple Y continuamos horizontal Siempre traten de poner las piezas horizontal Para que la construcción sea lo más segura posible Este es el primer consejo que les doy de construcción segura